Yo soy aquel que el gobierno mató Yo soy aquel que su sangre perdió Y no me arrepiento, lo hice feliz Y no me arrepiento, lo hice por ti Por esta mi tierra no me quemadas Por mis ideales, por mi libertad Y aunque estoy muerto dentro de mi vida Y aunque esté lejos contigo gritará Porque nunca olvidarás La batalla que perdí La esperanza que seguí Porque siempre recordarás Lo que hace la verdad Resistencia y libertad Y libertad Y nunca fui un ejemplo a seguir Solo fue un objeto para agredir Solo fue un adepto para conseguir Solo fue un intento de resistir Por esta mi tierra no me quemadas Por mis ideales, por mi libertad Y aunque estoy muerto dentro de mi vida Y aunque esté lejos contigo gritará Y aunque esté lejos contigo gritará Porque nunca olvidarás La batalla que perdí La esperanza que seguí Porque siempre recordarás Lo que hace la verdad Resistencia y libertad Mi 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 libertad No Miriam Qui blonde